Solo se ofrecerán los servicios de préstamos y devolución de libros pudiéndose hacer la solicitud de los mismos vía telefónica en el número 956-68-4001 o vía correo electrónico en el email biblioteca arroba aitotarifa.com. Habrá un horario especial para préstamos y devolución de libros para personas mayores de 60 años que serán de 9 y 30 horas a 10 y 30 horas. Aquellos usuarios que quieran solicitar un préstamo podrán consultar la base de fondos de la Biblioteca Mercedes Highbride para conocer si se dispone del libro en cuestión. Pueden realizar la consulta en la base de datos genéricas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Mientras dure el estado de crisis sanitaria y de acuerdo con la legislación vigente quedan suspendidos los siguientes servicios. Consulta en sala de libro. Uso de sala de estudio. Uso de ordenadores u otros medios informáticos de uso público. Celebración de actividades en las instalaciones de la propia biblioteca. Una vez se supere esta situación se reanudarán todos los servicios. Desde la Biblioteca Municipal se solicita a usuarios y usuarias que procedan a cumplir las medidas sanitarias acordadas así como a guardar la distancia establecida. En estos días se están acometiendo los trabajos necesarios en las instalaciones de la biblioteca para dotarla de mamparas de seguridad, dispensadores de gel hidroalcohólico para la higiene de mano, señalización de zona de seguridad y preparación de una zona para depósito de libros devueltos durante el periodo de cuarentena de 15 días. En esta primera fase de apertura solo el personal de la biblioteca podrá acceder al contacto con los libros estando prohibido el mismo por parte de los usuarios y usuarias. ¡Gracias!